Con todo mi corazón Doy loores a ti Con todo mi ser Yo exalto tu nombre Consagrando lo que soy Para adorar De ti Con todo mi corazón Doy loores a ti Con todo mi ser Yo exalto tu nombre Consagrando lo que soy Para adorar A ti Levanto hoy mis manos a ti Me postro a tus pies, Señor Me rindo totalmente a ti Al Dios de mi vida Que toda gloria sea a ti Toda honra sea a ti, Señor Para siempre Con todo mi corazón Doy loores a ti Con todo mi ser Yo exalto tu nombre Consagrando lo que soy Para adorar A ti A ti Levanto hoy mis manos a ti Me postro a tus pies, Señor Me entrego totalmente a ti A Dios de mi vida A Dios de mi vida Que toda gloria sea a ti Que toda gloria sea a ti Toda honra sea a ti, Señor Toda honra sea a ti Para siempre Para siempre Levanto hoy mis manos a ti Levanto hoy mis manos a ti Levanto hoy mis manos a ti Me postro a tus pies, Señor Me entrego totalmente a ti A Dios de mi vida Que toda gloria sea a ti Toda honra sea a ti, Señor Para siempre Que toda gloria sea a ti